El Tribunal Electoral del Estado de Campeche ratificó la dirigencia estatal de Yolanda Valladares Valle y ordenó al Instituto Electoral del Estado de Campeche, IEC, emita un nuevo resolutivo aprobando la creación del Partido Liberal Campechano. En sesión extraordinaria, el Consejo del Tribunal Electoral desechó la impugnación de los resultados de elección interna del PAN promovido por el senador panista Jorge Luis Lavalle Mauri, con lo que ratificó la dirigencia de Yolanda Valladares Valle. En la que se confirmó los resultados de la elección de renovación de presidente, secretaria general y siete miembros del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Campeche, así como la declaración de validez a favor de la ciudadana Yolanda Guadalupe Valladares Valle. En la misma sesión, el Tribunal Electoral dio un revés al IEC, al considerar insuficientes sus argumentos para negar la conformación de la agrupación política Campeche Libre como partido político y le ordena, emita un nuevo dictamen aprobatorio. Resultan parcialmente fundados los agravios hechos valer por el ciudadano Carlos Plata González respecto de la negativa de registro presentada por la Organización de Ciudadanos denominada Campeche Libre para constituirse como partido político local bajo la denominación de Partido Liberal Campechano. Tercero, se ordena al Consejo General del Instituto Electoral del Estado que emita un nuevo acuerdo en los términos precisados. Con edición de José León e imágenes de Alejandro Borges. Para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.